En la nave de Modding tenemos dos actividades preparadas para esta Campus Party Benamérica. La primera es preparar el mod conmemorativo de la cumbre, que es esto que vemos aquí atrás. Y es un ordenador que está compuesto a su vez por 22 ordenadores, uno por cada país de los que participa, que trabajan en común para realizar una aplicación de cálculo masivo a gran velocidad. Además, preparamos una demostración de refrigeración extrema y de overclocking extremo para lograr que nuestro procesador funcione muy rápido, muy frío y tengamos unos procesadores más rápidos ahora mismo en Iberoamérica aquí en Campus Party. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues nosotros veníamos aquí a El Salvador con la idea de encontrarnos una party, en cierto modo muy similar a una reproducción pequeña de Campus Valencia. No éramos conscientes en realidad de las diferencias entre los países y la gente y que eso iba a conllevar un enfoque distinto para la party. Hemos llegado aquí y hemos visto que era un ambiente mucho más familiar, con bastante más trato personal y en ese sentido, pues en el plano de las relaciones, bastante más riqueza. Yo creo que en general, vamos, cualquiera que preguntes, aquí se ha encontrado con una carga personal y del trato día a día muy fuerte. Nosotros como reto teníamos aquí en Campus montar este mod gigante que tenemos aquí que simbolizaba la unión de Iberoamérica y nosotros veníamos con la ambición de montarlo, de hacer un buen trabajo y que toda ayuda era bienvenida. Lo que en ningún caso nos esperábamos fue la acogida que ha tenido. Aquí el miércoles hubo más de 50 o de 60 personas ayudando, totalmente desbordados. Tuvimos que colocar mesas suplementarias por todo el área de Modding porque no paraba de acercarse gente a ayudar, muy ilusionada, gente experta, gente novata, gente experta con gente novata que se complementaban, gente que simplemente observaba para aprender, pero todo el mundo con unas ganas increíbles y todo el mundo haciendo un buen trabajo que es lo que se va a ver ahora. Desde aquí de Campus lo que nos llevamos son amigos y lo digo de verdad. Desde el primer día, desde el primer minuto, gente que se ha ocupado de nosotros, de que viéramos el país, nos han organizado excursiones, nos han sacado a cenar, a probar la comida típica, a compartir horas sentados, a trabajar mucho juntos y sobre todo nos llevamos eso, el trato con la gente de aquí, de El Salvador, con los compañeros de Colombia, de Brasil, de un montón de países que están aquí. Y bueno, en ese sentido cada campus es distinta porque los contenidos pueden ser similares pero lo que siempre te sorprende es la gente y en este campus concreces mucho.